amigos gracias por estar nuestro canal por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo vídeo que estén disfrutando de salud trabajo paz y prosperidad amigos en cualquier país del mundo en donde tengan la amabilidad de nuestros vídeos en esta oportunidad tenemos nosotros acá una lavadora la cual tiene un problema relacionado con un código de error que es cuando ya ella va digamos a entrar en la etapa de centrifugado que comienza precisamente con el vaciado del agua ven ahí está le dimos inicio a la tecla para hacer un centrifugado y la misma pues ni siquiera realiza el vaciado del agua porque se nos presenta este código de error y ahí no nos permite hacer absolutamente nada más que apagarla este tipo de fallos en este tipo de lavadora suele darse por varias razones de modo que cuando se les presente un problema así con ese código de error pues son varias causas las que pueden generar este mismo problema por ejemplo un mal cierre de la tapa de la lavadora podría ser que se dé eso y a causa nos genera el código de error y no nos permite hacer el centrifugado este mismo código de error este mismo fallo puede darse en este tipo de lavadoras también por rupturas de alguno de los cables que comunican al control de cierre de la puerta si se rompe uno de esos cables entonces pues no va a percibir la señal de cierre de la puerta y va a generar el código como si la puerta estuviera abierta o mal cerrada también puede suceder cuando se da un problema en los componentes electrónicos que trabajan en coordinación con el sensor de cierre de la puerta también si uno de esos componentes electrónicos se daña entonces la memoria no va a percibir el cierre de la puerta y por lo tanto nos va a generar el código de error indicando que la puerta está abierta una causa que se da con mucha frecuencia para este código de error es un daño en el sensor en el sensor de balanceo en el sensor de cierre de la puerta es el mismo están digamos en el mismo componente y funcionan del mismo modo vamos a verlo específicamente nos vamos a concentrar en ese en esa causa un problema en el sensor de cierre de la puerta de modo que al cerrar la puerta el sensor no funciona adecuadamente y por lo tanto la tarjeta no percibe la señal de cierre y no va a ser el centrifugado este sensor está ubicado por acá en la parte interior debajo de esta tapa ese sensor a veces se le ensucian sus contactos entonces no hace bien el cierre y por lo tanto la puerta en la memoria no censa el cierre de la puerta puede ser que se rompió alguno de esos contactos puede ser que está trabado y no cierra en fin vamos a centrarnos en el fallo del sensor pero como les decía hay varias razones por las que puede generarse ese mismo error entonces vamos a ver lo primero que vamos a hacer es desconectar la corriente para trabajar de forma segura ahora entonces no vamos a necesitar corriente inicialmente y entonces vamos a localizar dos tornillos que hay acá en la parte posterior y vamos a extraerlos bien aquí hemos sacado entonces los dos tornillos son uno acá y otro acá al otro lado abrir un poco acá la puerta principal también para que nos permita sacar con más facilidad de este papá y aquí como pueden ver tenemos las electroválvulas los cables que vienen del exterior el preso estato y vamos a ver nuestro sensor de cierre de la puerta o el sensor de balance o el sensor de estabilidad bueno como lo quieran llamar en realidad funciona para todas esas posibilidades y como pueden ver ustedes eso que ven ahí de color azulado son los contactos esos contactos son de cobre pero como pueden ver están cubiertos de una capa de sulfato de óxido digamos y es por esa causa no permiten el cierre normal de los contactos pues al haber una capa de sociedad de por medio los contactos aunque se cierren no va a pasar corriente a través de ellos y por esa razón la tarjeta no percibe que se ha cerrado la puerta porque los contactos no cierran ok entonces vamos a traerlo sencillamente le quitamos sus dos tornillos y lo sacamos hacia arriba porque ahí viene tiene un vástago hacia abajo ahora le quitamos estos dos cables ven tiene dos terminales nada más que los cables que van con van hacia la tarjeta cada vez que estos contactos se abren o se cierran cuando se cierran la tarjeta percibe que están cerrados por el paso de señal que hay entre los terminales entre los contactos y cuando se abre entonces la tarjeta censa que la puerta se abrió y detiene inmediatamente el proceso de centrifugado es un poco más delicado durante el lavado esto no pasa durante el lavado no importa que el sensor se abra el la tarjeta viene diseñada para permitir que se abra durante el lavado pues ya sea para colocar más ropa jabón más agua no sé bueno pero durante el centrifugado por muy breve que sea la apertura de esos contactos la tarjeta lo percibe como que se abrió la puerta y por lo tanto hay que detener el proceso de centrifugado por razones de seguridad como siempre la mejor solución siempre va a ser el cambio el reemplazo del componente por uno nuevo o usado en buen estado pero si es una forma de restaurar el funcionamiento de este interruptor podría ser desarmándolo realizarles una limpieza para eso primeramente abrimos estas uñitas de sujeción que se ven ahí las separamos una hacia allá y la otra hacia acá para poder extraer el los platinos con este soporte blanco aquí podemos ver ya separadas las uñitas entonces tomamos esta pieza y la retiramos del soporte ahora vemos cómo van estas piezas porque hay que armarlas bien verdad entonces le quitamos esta cajita gris se la quitamos y acá tenemos los contactos entonces vamos a pasarles con una puede ser con una cuchilla raspar inicialmente con una cuchilla y después pasarle un poco de lija y aquí pues hemos ido removiendo la capa de sulfato que tenían los platinos por la parte de arriba pero principalmente de acá de los contactos eso que se ven esos dos y este otro esos son los contactos que cierran para permitir o cortar el paso de corriente lo ve entonces esos dos puntos tienen que quedar más limpios todavía pues los demás hasta donde podamos le pasamos un poco de lija ahora entonces luego de haberles pasado lija y bueno removido lo más que se pudo estos terminales también tienen que limpiarse donde van conectados los cablecitos luego que ya lo limpiamos le podemos hacer una prueba de continuidad lo podemos hacer con un multímetro bien en este caso pues un probador de continuidad casero que nos hicimos hace algún tiempo por acá les dejo el enlace a ese vídeo por si desean construirse uno entonces ponemos la punta de prueba del probador en uno de los terminales y esta otra punta en el otro terminal ok si si la continuidad se ha restablecido entonces cuando cerremos los contactos se va a encender el led del probador vamos a cerramos los contactos ahí se encendió el led abrimos los contactos se apaga ven y así cada vez que cierre el contacto tiene que pasar establecer la continuidad para que entonces pueda recibir la señal eléctrica la tarjeta el señal de que las de que los terminales están ya cerrados y que la puerta se ha cerrado entonces para armar esto vamos a hacer lo siguiente vean tomamos fíjense la forma que tiene está esta pieza ahí introducimos bien aquí lo metemos de esa manera y lo apretamos ya que va adentro ahora que ya hemos metido los contactos entonces tomamos esta pieza fíjense la forma en que va se apoya en esas rampitas digamos esas piezas inclinadas que hay los sujetamos pero no se nos caiga y tomamos ahora la palanca esta palanca iría con esta parte redonda hacia abajo y se acomoda de esta forma bien ahí ahí está ya la palanca ahora todo este conjunto lo vamos a introducir acá acá fíjense que las uñas de las trabitas que sujetan al mecanismo quedan hacia atrás hacia al lado de los contactos de los terminales lo ven y la palanquita va a ingresar por esta ranura vamos a ver de esta forma introducimos la palanca que salga por esa ranura ahí se puede ver ya saliendo lo ven y lo empujamos hasta el control del mecanismo hacia adelante ven hasta que esta pieza esta ranura de calces con la uñita ahí está ok de esa forma bien acá por fin ya logramos cerrar las uñas lo ven ok entonces aquí ya tenemos los contactos ven esto es cuando cierra cuando cierra la puerta lo ven esta palanca va hacia arriba y cierra los contactos vamos a ver ahí se ven los contactos como se cierran vea ahí se cierra y acá se abre se cierra la puerta se levanta la palanca cierra los contactos se abre la puerta se baja la palanca y se abren los contactos para avisarle la tarjeta si la puerta está cerrado está abierta ahora qué pasa con esta palanca bueno es muy sencillo vamos a ver cuando está instalado el interruptor en la lavadora este bastago va hacia abajo y queda detrás de la de la tina justamente atrás de la tina como unos tres centímetros y medio del borde la tina cuando la tina se sacude por alguna razón la ropa está mal acomodada no sé se dañó al amortiguador entonces la latina de empezar a dar golpes por todo lado entonces llega a golpear esta pieza y la empuja así más o menos bien levemente así qué pasa entonces cuando empujamos esa pieza o que esto sucedería con los contactos cerrados verdad digamos que la puerta está cerrada y los contactos también están cerrados vean vean cuando empujamos el 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 vástago vean lo que sucede con los contactos que abren aunque aquí la palanca está hacia arriba es decir aunque la puerta está cerrada si movemos el vástago se van a abrir los contactos lo ven entonces esa apertura de estos contactos cuando la tina golpea el vástago abre los contactos y esa apertura rápida por muy leve que sea la tarjeta la percibe y detecta que algo anda mal porque solamente cuando golpes esto se van a abrir de esa forma los contactos estando la puerta cerrada entonces como un interruptor de seguridad la tarjeta detecta que algo anda mal y que tiene inmediatamente el proceso centrifugado para que la lavadora no se dañe para que no se vuelque para que no golpea alguna persona ok entonces esa es la función de este aparato aquí lo que nos queda entonces ir a la lavadora e instalar nuevamente el interruptor en su sitio y listo para colocar la tapa y probar el funcionamiento de la lavadora bien aquí hemos programado entonces un centrifugado vamos a darle a la tecla inicio ahí se escucha el sonido del drive motor y la bomba y aparte de eso el tambor empezó a girar sin problemas ya vimos que no no se dio el error ya está girando la lavadora sin problemas vamos a detener vamos a ver qué pasa cuando abrimos la puerta fíjense ya sabemos que cuando abrimos la puerta se van a abrir los contactos del interruptor vamos a ver qué pasa con el funcionamiento del tambor se detuvo el proceso se abrió el sensor y le avisó a la tarjeta que la puerta estaba abierta y por lo tanto estuvo el proceso ok acá va a reiniciar en cualquier momento porque ya la ya se cerraron los contactos del interruptor y por lo tanto pues la tarjeta entiende que ya la puerta se cerró nuevamente cuando el tambor empieza a girar y la ropa está mal acomodada entonces empezar a sacudirse para todo lado entonces esas sacudidas son las que alcanzan a impulsar el vástago del interior del sensor y hace que los contactos se abran como se lo indique hace un momento amigos y de este modo sencillo hemos logrado restaurar el funcionamiento de la lavadora habiendo limpiado los contactos del interruptor de seguridad como les decía mejor sería si compra un interruptor nuevo o usado en buen estado pues si tienen esa posibilidad está bien pero si no entonces igualmente funciona y da muy buen resultado si realizamos la limpieza de los contactos del interruptor mis amigos espero que esta información les sirva como siempre que yo les conserve con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos si yo lo permite nos estamos viendo en un próximo vídeo mis amigos hasta entonces muchísimas gracias